Hola, soy Javier Burray y estoy acá en El Buscador en Red y vamos a la intro. Bueno señores, el día de hoy realmente prepárense hinchas del fútbol y sobre todo si son barcelonistas porque vamos a tener un programa único y para mí es realmente un placer, un verdadero honor tener aquí a un extraordinario jugador de fútbol, al mejor arquero que tiene a mi criterio el campeonato nacional en su liga pro y además mi amigo. Pido un fuerte aplauso por favor para el señor Javier Burray que está con nosotros hoy aquí en El Buscador en Red. Javier, muchísimas gracias, en serio, por volar no de palo a palo sino por volar hasta el programa y acompañarnos aquí en Quito. Bueno, un placer, como dije, cumpliendo con lo prometido y bueno, contento de estar acompañándote acá y bueno, vamos a pasar un lindo rato. ¿Qué tal con las redes? ¿Cómo te manejas con el celular, la tablet, Instagram, Twitter? Un mal necesario en algunos, otros traté de aislarme un poquito porque son por momentos un poco cruel también, aunque bueno, Twitter también tiene lo suyo para informarse, además que es muy informativo. Lo que deberíamos hacer los que estamos en fútbol es el fin de semana desconectar Twitter. Sí, yo la verdad que bueno, yo tenía Twitter y cuando pasó lo mío que se dio mi traspaso de Macará a Barcelona y dije, no, tengo que dejarlo porque encima fue un poco polémico mi salida de allá y bueno, iba a generar cierta repercusión acá, así que para mi salud mental dije, voy a cerrar la cuenta y bueno, lo bien que hice. Hiciste bien, hiciste bien. ¿Eres de googlearte, de agarrar la computadora y meter, no sé, si poner, vamos a ver qué dice Google de mí y poner Javier Burray? No, no, por ahí fotos o sí, mis amigos o alguna amiga suele pasarme cosas que dicen o memes que salen después de los partidos, en Twitter que salen cada cosa, pero más que nada para reírte. Le dije que obviamente no me pase nada malo, pasame lo bueno, como decía Crespo en su momento, que compraba los diarios el lunes después de hacer el gol, viste, cuando no... Vamos a googlearte, vamos a ver qué es lo que dice el buscador en red cuando uno pone Javier Burray y salen obviamente un montón de... sale Transfer Market, si es que quieren saber cuánto... Si lo quieren comprar al señor Burray para llevarlo a jugar a su equipo, lo pueden hacer, pero quiero leer lo que dice Wikipedia, ahí sobre el costado derecho dice Javier Nicolás Burray, es un futbolista argentino, juega de portero y su actual club es Barcelona. de la Serie A del Ecuador, nació un 9 de octubre en San Nicolás, Buenos Aires, Argentina, mide un 87 y tuvo su debut deportivo en el año 2010. ¿Cómo es San Nicolás? ¿Qué tipo de vida es la que tuviste aquí? Pasó una infancia muy linda, muy sana, cuando todavía no existía ni la... yo me crié con... aparecía la Family Games. Sí, me pasó una infancia en la calle yo, jugando a la pelota. Igual que yo. En los 90, la última... una de las últimas generaciones sin la tecnología, recién aparecía el internet, fin de los 90. Y nací de tranquila, es muy conocida por la Virgen de San Nicolás, mucha gente devota de la Virgen. Como dice el nombre de San Nicolás de los Arroyos, está rodeada de arroyos, mucha gente va a pescar. ¿Por eso te pusieron Javier Nicolás? Por eso me pusieron Javier Nicolás. Me iba a llamar Gabriel Nicolás, me tiraron poniendo Javier. Y después con una infancia de fútbol, de pesca con mi viejo, de mucha pesca, el asado al lado del arroyo, en lo que sea, en el piso con una chapa y prendés el fuego, haces un asado y tirás la caña. Qué buen plan. Hay un video que quiero compartir, que lo encontramos también obviamente en nuestro buscador, y es este. Con ser jugador de fútbol, llevo 25 años abajo del arco. El primer partido, a mis 5 años de edad, arranqué de delantero y no me fue muy bien. En el entretiempo perdíamos por varios goles y el portero que estaba atajando en ese momento, llorando, le dijo al profe, profe no quiero tapar más. ¿Fue así? Sí. Hasta como una especie de acto de rebeldía, de decir, bueno, voy al arco yo. No, no sé, no me preguntes por qué, porque tengo ese momento registrado en mi mente, porque me acuerdo tal cual, y hace 27 años, 26 años, cuando pateaba con mi viejo yo atajaba. Entonces, se ve que dentro mío quería ser arqueriente. Claro. Estos son equipos de Bavi Fútbol, ¿no? ¿Este es un equipo de allá, de San Nicolás? No, no, no de allá, porque allá es muchísimo más amateur primero, y son equipos de 7, y como mucho tiene 2 o 3 jugadores de suplente. Javier, háblame un poco justamente de esa etapa cuando ya estabas jugando fútbol y te toca ya volver al arco, porque en algún momento, yo creo que a veces todos los chicos quieren ser arqueros, no sé si les llama la atención por los guantes, porque son el único que puede coger la pelota con la mano, pero a veces los papás no queremos que nuestros hijos sean arqueros porque sufren. Sí. Porque les hacen los goles, ves más, cuando hacen goles de su equipo, nadie festeja. Yo no tengo hijo, pero yo voy a tener un hijo y lo último que le hago es mandar al arco. Por eso te digo, ¿qué te dijo tu familia? No, no, mi viejo siempre es muy al lado de compañerismo, y después te voy a decir que pongan un posteo de mi hermana, la mayor que vive en Suiza, que ella es licenciada en Comunicación Social, y escribe muy bien, y el otro día estuvo acá viendo un partido y subió un post y escribió una linda historia referida a ese momento, a esa época, que bueno, en el entretiempo me fui al arco. Y siempre en el arco, toda la vida, así como decía el video. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el arquero que estaba...? Sí, Emanuel... Emanuel era el nombre. Emanuel. Lo conozco porque hace un año y medio me comí un asado con todos los chicos del Babi, y el chico había tenido un problema grave, tuvo una enfermedad, y tenía una silla de ruedas pobre, y bueno, y nos recordábamos la historia porque estaba él ahí y nos reíamos. Hay que decirle, mira, Emanuel, gracias a ti, Burray. Se lo dije, se lo dije. Está tapando en Barcelona. Esta es una foto que encontramos también, obviamente, en tus redes. ¿Cómo es la historia de amor de ellos? Y sobre todo, ¿cómo eran los papás de estos tres hermanos, Burray? Mi viejo, un tipo de campo, campo-campo, zona rural, no de San Nicolás. Mi vieja ha sido oriunda de San Nicolás, mi papá oriundo de un pueblo llamado Pedirano, zona rural, campo. Él se crió con su papá, con su abuelo italiano, donde era estudiar o trabajar. Y se conocieron cuando mi viejo estaba estudiando en Rosario, porque ese fue a estudiar ingeniería química. Y bueno, desde muy jovencito, mi mamá tenía 20 años, mi papá 25, y bueno, arrancó esa historia de amor. Y tu mami, que la veo aquí. Esto me imagino, sobre todo por el sol y el color del mar, deben ser costas ecuatorianas. Esto no es Mar del Plata. Esto es acá, en febrero del año pasado, después de salir campeón. ¿Cómo es tu mami? También, muy compañera, muy mamá. Yo soy el único varón y el hijo menor. ¿Cómo te dice Javi? Sí. Ni pollito. Mi viejo me decía negrito, me decía así. Bicho, me dice mi vieja. ¿Viste bichitos? ¿Viste cosas que te ponen mamá? Me de chiquito. Que no los entendés, claro. Pichón, me decía mi viejo. Mi abuelo me decía pichón. Pichón, claro. Estas fotos están en tu Facebook. Es más, son fotos del 2015. Increíble. 16 de agosto. ¿Quién está aquí, aparte de tu papá y tu mamá? Él es mi sobrino mayor, el hijo de mi hermana del medio, de Ivana. Se llama Blas. Mi sobrino mayor y, bueno, mi debilidad, guacho, es divino. El otro día, de hecho, entré a la cancha contra el 9 de octubre, entré con él. ¿Y pinta para futbolista o no? Cometí el grave error de ponerse los guantes. No. Y, bueno, está ahí intentando sacar las que van a... Ya, no, ahí sí no vas a tener nada que hacer. Esta foto es un poquito más cercana, en donde está celebrando... ¿Son tus hermanas ellas? Son mis hermanas. La de la izquierda es Verónica, que es la que te comentaba, que vive en Suiza. Sí, y, bueno, Ivana es la del medio, que es quien se quedó en el pueblo, ¿no? Que está cerca de mi vieja, ahí en el patio de la casa de mis viejos. ¿Cómo te trataban tus hermanas? O, mejor dicho, siendo menor, ¿qué tan guardaespaldas de tus hermanas eran? Cero. Al contrario de las guardaespaldas, era ella. Ah, ella. Con las amigas de ellas o se pensaban que jugaban a ser madres conmigo, viste. Esta seguramente más actualizada aún, ¿por qué? También, no, esa fue en el 17. Ah, 17, ok. Porque yo ahí me estaba por ir a Jujuy, un largo trecho, porque Jujuy está bien en el norte, y, bueno, me estaba despidiendo de toda la familia. Vamos a entrar a tu cuenta de Instagram, que es la cuenta que mueve bastante, el señor Javier Burray, 168 mil seguidores, 96 publicaciones. Javier Burray, nicoleño, dice, y tiene una serie de historias destacadas, pero quiero revisar algunas de las que aparecen por aquí. Quiero ver la primera, por ejemplo, la que está ahí con Flor, ¿y quién es? Flor es mi pareja de hace 13 años y pico, mi compañera, que, bueno, estamos juntos, nos conocemos desde los 15 años, pero me empezó a dar bola a los 18, 17. Y, bueno, la otra es Feli, nuestra hija perruna. Mi vieja. Siguiente foto. Ahí está la foto de decía. Ah, mira, justo esto. La nena es la hija de Verónica, que es mi hermana más grande. Y, bueno, Blas es el nene de la foto que vimos antes, que, bueno, ya está un poquito más grande. Oye, Javier, quiero revisar, y nos vamos a ir bastante más atrás, en donde ponías Feliz Día del Futbolista. ¿Dónde es esto? Esa es la cancha de New, el Diego Armando Maradona. No, ahora se llama Bielsa. Ah, Marcelo Bielsa. Maradona es el argentino. Esta foto es en el Estadio New. Sí, después de jugar en un partido de reserva y antes de ir al banco de primera, porque solía hacer eso a veces, ¿viste? ¿Qué edad tenías aquí? 21 años. Ah, 21 años. Pensé que eras menor. Esto es en Arsenal, ¿verdad? Sí, Arsenal. Ya, esto también es en Arsenal, ¿verdad? Arsenal, sí, sí. Esto es en Arsenal, esta foto la subiste en el año 2015. ¿Con quién estás aquí? Claro, hace años, esa foto fue en el 2010. Ok. La subí en el 2015 por un recuerdo con esos dos chicos, que son, sobre todo el del medio, Lucas Bocio, que es un amigo, creo que el amigo más grande que me dio el fútbol. ¿Y el otro quién es? Leandro Lugarso juega en Ascenso de Argentina también. Y chicos que nos formamos de Arsenal, que vivimos en pensión juntos, en la residencia del club y... ¿Esta foto? Eso ya es en Brón de Madrid. Un club que fue bisagra para mí. ¿Por qué dices que esta llegada en este club fue un punto de inflexión, un punto bisagra? Sí, fue en el 2014, no tenía club, no tenía club. Me fui de Arsenal, me fui a Camioneros, pero Camioneros era la cuarta categoría. Y fue el único momento que dije, ¿qué hago? Porque era el receso del Mundial de Brasil, un receso de dos meses. Y el único momento que pensé, no, 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 me vuelvo a San Nicolás. Me apareció esto y me fui al sur a jugar tercera división. Cuando llegué me encontré con que el arquero que estaba era ídolo, era capitán, tenía 38 años. Dijiste, sí, adiós. No es para mí el fútbol. Apenas llegué. Y bueno, a los cuatro meses terminé ascendiendo a la B, jugando de titular. Y después tuve un gran año en la B y me dio un impulso para hacer un nombre de vuelta en Argentina. O sea, sí estuviste en algún momento pensando en retirarte. El único momento que estuve cerca de dejar fue en 2014. Que le dije a mi viejo, mi viejo me voy a estudiar allá a Rosario. O voy a estudiar o a laburar con vos, no sé. ¿Y qué te dijo tu papá? Me apoyaron en lo que decía, pero me dice, pensalo bien. Y seguí intentando, a ver qué pasa. Pero acá, vos sabés que acá vas a volver, vas a poder volverme. ¿Crees que en ese momento en donde te afianzaste de titular hubo algún partido en donde quizás tú dices, este partido. Es lo que me sirvió para después ser titular, titular? Sí, hubo un partido de Copa Argentina que yo no era titular todavía en el campeonato. Y contra el clásico de Guillermo Brón, que se llamaba Deportivo Madrid. Y jugábamos con chicos. Yo no era tan chico, yo ya tenía 23. Y bueno, desempatamos 0 a 0 y atajé penales en la definición. Ese fue un partido que fue también un quiebre para mi carrera. ¿Siempre fuiste bueno para los penales? No, si el otro día no viste que le rea los dos. No, no, se me ha dado bien en las definiciones. En las definiciones se me ha dado bien. Y esa foto fue de un partido que jugamos nueve minutos. Porque el partido se había suspendido a los 36 del segundo tiempo. ¿Y tuvieron que volver a reanudarlo? Dos tiempos, uno de cinco y uno de cuatro. Teníamos que meter un gol. El partido perdíamos dos a uno. Teníamos que empatar para llevar a esa final que después jugamos. Y empatamos en esos nueve minutos el partido. No puede ser. Podés buscarlo. Cuando volvamos en el próximo bloque, nos vamos a meter en un tema muy interesante. Y es, ¿cómo llega Javier Burray al fútbol ecuatoriano? ¿Y qué peso tiene el búfalo, Juan Manuel Tevez? Según un tuit que encontramos en El Buscador en Red. Ya venimos. Hay que buscar para encontrar. Hay que encontrar para seguir. Estamos de regreso en El Buscador en Red con Javier Burray. Y nos quedamos charlando un poco sobre si el destino te lo forja o está un poco marcado porque Javier nos decía estuve cerca de dejar el fútbol y si lo hubiese dejado, quién sabe dónde estaría, qué estaría haciendo. Y hoy se transforman en el arquero número uno que tiene el fútbol ecuatoriano. ¿Te planteas eso? ¿Qué estaría haciendo si hubiese dejado el fútbol ese día? No. No, seguramente por lo que estudiaban en San Nicolás en ese momento, por lo que seguíamos de especialidad en el colegio, que era... San Nicolás es una ciudad de fábricas, de hacerías. Ok. Mucho ingeniero mecánico. Exacto. Entonces, hay muchas escuelas doble turno técnicas y yo tenía especialidad electromecánica. Claro. Entonces tus padres te mandan ahí para después, aunque te guste o no, vos seguís ese camino. Mi viejo también es ingeniero químico y entonces te encarrilan para ese lado, por el tema laboral más que nada. Por suerte no lo hiciste. Oye Javier, quiero regresar un poco acá y vamos a ir a seguir un poco lo que las redes nos muestran. ¿Dónde estamos aquí? Ahí Sarmiento de Junín, después de Guillermo Grón, que bueno, ahí volví a jugar en un equipo de primera. ¿Y a dónde llegas después de estar en Sarmiento? Después de Sarmiento voy a gimnasia de Jujuy, equipo del norte, conocido con muchos años en primera. Sí, por supuesto que sí. Y yo nada, me replanteé a volver a jugar otra vez, a agarrar ritmo y bueno, me fue, tuvo un gran año. Esto de acá está subido en tu página de Instagram el 29 de mayo del 2018. Sí. ¿Qué es lo que te dejó esta etapa en gimnasia de Grima de Jujuy? Sí, en donde te fue bastante bien. Fue muy bien, lo personal fue bueno. Fumos, conseguí un récord nacional de la categoría con casi mil minutos sin que me hagan goles, 940 minutos, creo que fueron 11 partidos. Y bueno, ahí aparece, por esas estadísticas, llamados y el más importante fue el de Juan, el que yo había sido compañero de él en Brown de Puerto Madre. Quiero contarle a la gente, para quien no sabe, tal vez, Juan Manuel Tevez, delantero argentino, que ha pasado por algunos clubes del fútbol ecuatoriano, jugó con Javier, justamente, en Guillermo Brown. ¿Y él es el que te llama? Él me llama. ¿Y qué te dice? Oye, en mi equipo en el Ecuador están buscando a un arquero. Yo quería estar en Jujuy, porque había, estaba por finiquitar contrato, ellos querían que me quede, yo estaba viendo un tema, mi mujer estaba trabajando en ese momento en Jujuy, entonces estamos esperando para dejar la provincia. Y me dice, escucha, Macarabu es carquero y tiré tu nombre. ¿Y les gustaba? ¿Qué sé yo? ¿Tuviste un buen año? No, le digo, Juan, te agradezco, le digo, Macarabu, con todo el respeto del mundo y con todo el cariño que le tengo a Macarabu en ese momento, yo de Macarabu conocía solamente por Juan de que... Claro, que estaba en Macarabu. Dicho por Juan Manuel Tevez. Lo insulté un rato, lo convencí que tenía que dejar de jugar en Nacional B en Argentina, que estaba para otras cosas, y que acá se iba a meter a una Copa Internacional. Todavía estoy esperando mi comisión. Así fue, así fue. Y pasaron un par de días y empezaron a llamar los dirigentes y de un día para otro como que hizo un clic en mi cabeza y le dije a Flor, ¿y si nos vamos a Ecuador? Le digo, vamos, me dice, vamos. Y bueno, no hubo mucho que pensar, arreglamos dos o tres cosas y ya metí el chip en que Ambato, Macarabu, Ecuador, y ya empecé a ver la ciudad, empecé a ver el club y vine convencido, que eso fue lo más importante, de venir seguro de la decisión que tomaba. Y hablando de Macarabu, este tuit que encontramos en la cuenta oficial de Macarabu, es cuando Macarabu, después de haber fichado a Javier Burray, el arquero más o menos conocido, se dieron cuenta de lo que tenían y vienen y... Sí, en realidad fue así, mirá, te lo resumo. Llegué en junio de 2018 con dos compañeros más argentinos, con Manchot y con Burcio. Sí, me acuerdo, Julio Manchot. Y Pablo Burcio, que después Pablo terminó viniendo a Aucas. Estamos seis meses, tuvimos una buena etapa, salimos segundo atrás de Melec, que Melec gana la etapa y después pierde la final con Liga. Y yo ahí tenía... Redactaron mal el contrato y yo tenía una cláusula de salida gratis. O sea, me podía ir. ¿Sí? Y me llamó un equipo de la capital. ¿Puedes decir quién era o no? Es rojo y amarillo. Ah, mira tú. Y bueno, tomé la determinación. Macarabu me hace un ofrecimiento de comprar el pase y yo creaba estabilidad, quería quedarme en un club. Estaba contento, en ambato y en macará. Ese año, esto se viralizó de una manera increíble, porque en medio del paro, en las protestas de octubre, si no me equivoco... Fue cerca de mi cumpleaños y no sé si fue el día de mi cumpleaños. Exactamente. Ustedes necesitaban ir... Ahí estoy yo. Ahí está, estás grabando. Necesitaban ir a un lugar, no me acuerdo. No, sí, estábamos haciendo una mini pretemporada, porque por el paro no había fecha y estábamos concentrando un hotel en Ceballos. Ceballos, un pueblito que está cerca del complejo de Macará. Y volviendo del complejo a Ceballos, frena el bus y dicen, no podemos pasar. Y de la nada escucho que empiezan a bajar y se ponen a jugar los chicos que estaban adelante y habían arreglado con lo que estaba haciendo el paro y que si le ganaban un partido, lo dejaban pasar. Así fue. Increíble, me acuerdo. Ese año de Macará, ¿sentías, así como a lo mejor en su momento sentiste que estabas para dar el salto a Ecuador, ¿ya sentías que estabas para dar el salto a un equipo grande? Después de lo que había sido, sobre todo ese año, lo que habías mostrado y que la gente ya cuando decía Burray, Burray, sabían ya, ah, Burray, el arquero de Macará, ah, Burray, sí, ese flaco, espectacular. ¿Te dabas cuenta que podía llegar ese gran llamado? Lo que sabía y lo que sentía era que ahí yo ya había tocado el techo mío, digamos, en el club, digamos, que una mejor performance y campaña no iba a lograr en Macará, que era el momento, digamos. Yo fui plan B en Barcelona. ¿Quién era el plan A? El arquero que hoy está en Liga de Quito, la selección. Domínguez. Ah, es verdad, es verdad. Aleixandro Domínguez. Barcelona sabía que existía una cláusula de rescisión en el contrato mío con Macará, entonces era cuestión de decir, Javier Burray, te quiero, voy a poner una cláusula y yo agarraba a las galijas y a Guayaquil. ¿Más o menos eso sucedió? Tal cual. 23 de diciembre, con dos amigos en la playa en Argentina, en Villa Gesell, comiendo algo a las 10 y media de la noche, en la calle, ¿viste esos barcitos que comiendo algo? Me llama mi empresario, cuando agarro el teléfono se me apaga. No, no. Es muy raro que me llame a las 10 y media de la noche. Me voy al departamento a cargar el teléfono enseguida, lo dejo a los chicos, pongo a cargar, me dice, ¿dónde estás que no me atendés? Lo llamo y le digo, boludo, estoy en la playa. Le digo, mire, 23 de diciembre, el 2 de enero. No, me dice, volvete para el pueblo que el 25 a la noche te tenés que ir para Guayaquil. Increíble, increíble. Esto es para la gente que dice, qué bacán ser futbolista, atajar. Estas son las cosas que pocos saben. Pero Macaray recibió su plata, ¿o no? Recibió lo que le correspondía, sí. Está bien, está bien. Quiero meternos en Facebook un ratito, en la cuenta de Javier Burray. Esta es la cuenta de Facebook de Javier. Quiero ir a la foto central, la que está con Flor. Sí. Ahí, para que me hables un poquito de ella. ¿Dijiste que la conoces desde qué edad? Nos conocimos en un, como le dicen acá, quinceañero, ¿no? Le dicen. Ajá, sí. Ayer se hizo el cumpleaños de 15 y de una amiga de ella. Pero recién, cuando yo tenía 18 y ella 17, fue cuando empezamos a salir. Ella del mismo pueblo que yo, de un barrio que se llama Barrio Somisa, que yo jugaba en el club Somisa de grande. Ya. Entonces, bueno, y después, muchos años a distancia, cuando yo estaba en Buenos Aires, ella estudiaba en Rosario Administración de Empresas y estuvimos muchos años a distancia hasta que, cuando yo me volvía a Junín, ella se recibió de licenciada en Administración y de ahí no puedo. ¿Cuántos años llevan juntos ya? Casi 14. ¿Y por qué crees que te costó tanto conquistarla? A esa edad no sabe lo que querés vos. Eso hay que preguntárselo a Flor. Sí. A lo mejor le digo a Flor, ¿y por qué? Ella te va a preguntar por qué me costó tantos años pedirle matrimonio. Vas a decir, que tuve 13 años y medio para pedirle casamiento. ¿Cómo es Flor? Como compañera. Como compañera, alguien muy cariñoso, muy, muy de estar para los demás, que ahora está encontrando lo que le gusta para su vida, lo que te hablaba antes, de que el sistema te obliga a estudiar algo a los 18 años que por ahí te das cuenta de grande de que no lo sentís como vocación, influyó mucho de que no tenemos hijos y eso, bueno, es una cuestión más de pareja. ¿Quieren o no? Sí, pero hoy no. Hoy no. Y estamos bien así, disfrutando de la soledad, de la pareja también. Todos nos dicen cuándo van a ser papás, que ya tienen 31 años, que esto y lo otro, pero que cuando seas papás no te vas a poder agachar. Bueno, prepárate, porque en Ecuador, esa es una pregunta que en Ecuador... Sí, sí, mirá, la ha hecho. No, no, es más, tienes que ir con un cartel. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan? Tanto, casados, tanto. ¿Qué edad tienen? Hijo. Bueno, yo, imagínate, de 13 años recién nos comprometimos en diciembre, que ni siquiera nos casamos, pero después de 13 años nos comprometimos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos con Javier Burray nos metemos en uno de los momentos tal vez más emocionantes y de euforia plena y fue el momento en el cual se transformó en la gran figura del título de Barcelona nada más y nada menos que en Casa Blanca. Ya regresamos. Esto es El Buscador en Red y el señor que está aquí, Javier Burray. Sí, aquí en nuestro programa quiero agradecerle a la gente que está escribiendo a todas nuestras redes, pedirles que nos sigan porque aparte van a poder encontrar un montón de material de programas anteriores y obviamente de este programa y algunas cosas que a veces no salen en televisión y que las compartimos de manera exclusiva en nuestras redes sociales que son todas, TikTok, Facebook, Instagram, Facebook, ¿cuál me faltó? Twitter, todas, absolutamente todas. Sí, no sé, ya me hago un relajo. Javier, quiero meternos ya en la etapa de Barcelona porque llegas al club más importante que tiene el Ecuador, llegaste a ser el arquero titular de Barcelona. Esta es la foto del día que te entregan la camiseta, ¿verdad? Ese fue el 26, 27 de diciembre del 19, sí. Ahí está, Aquiles Álvarez y Carlos Alejandro Alfaro Moreno entregándole la camiseta de Barcelona a Javier Burray. ¿Qué sentiste? Dime la verdad. Un orgullo enorme y una gran responsabilidad porque venía a reemplazar un arquero de muchos años porque venía al club más popular del país porque a una hinchada exigente y era un desafío muy grande. ¿Hincha qué equipo eres en Argentina? De River. Yo siempre digo algo y no sé si lo vas a coincidir y pensé que a lo mejor voy a hacer de Boca pero yo digo algo. lo comparás con Boca. Pero para mí la diferencia que Barcelona le saca al segundo en Ecuador que ahí tienen otra discusión. No existen en ningún otro país. ¿Es verdad? No, es verdad. En ningún otro país. Lo dicen todos los que han pasado por acá. Creo que Dineno hace un tiempo lo dijo también. Eso no es normal. No, no. En Argentina está muy diversificado. Sí, está cerca. Muy diversificado con equipos muy populares. Y en todas partes. Vas al norte y tenés en Tucumán dos equipos populares. En Rosario son todo Newbury Central. En La Plata estudiante y gimnasia. Y es en serio lo que yo siempre digo y sobre todo porque el ecuatoriano crecemos con... Hemos crecido con la normalidad del fenómeno Barcelona pero el extranjero es algo que le impacta. O sea, cuando se da cuenta lo que genera el equipo es una cosa increíble. ¿Cuándo te diste cuenta la verdadera dimensión del equipo que estabas defendiendo? Cuando lo enfrenté. Ah, ok. Cuando lo enfrenté con Macará. Ah, ok. Porque ningún otro equipo de visitantes llevaba a la gente que llevaba a Barcelona. Hay un momento en donde yo digo que te empiezas a... que te empiezas a transformar en ídolo por decirlo de alguna manera y es el momento en el cual se produce la lesión contra Cerro Porteño. Esta jugada de aquí. Aparte fue un partidazo el que jugó Barcelona ese día. ¿Qué cruzó por la mente? Sobre todo porque la copa recién arrancaba. ¿Es verdad que en algún momento dijiste no, déjeme quiero seguir? Sí, yo realmente de todo eso no me acuerdo nada. el doctor me dijo que le pedía seguir y le preguntaba qué me había pasado. Imagínate lo bien que estaba que quería seguir pero no sabía qué me había pasado. Creo que fue bueno para mí debutar bien allá en Uruguay el primer partido. Fue bueno ese partido para mí con Progreso debutar de buena manera. Claro, me acuerdo. Y este partido sí, como dijiste vos no es que te ganás a la gente pero te empezás a ser un poco conocido también. No me hubiera gustado hacerme conocer de otra manera y no con la cara rota pero sí, fue un golpe. Bueno, pero te digo una cosa has escuchado hablar del Espartaco Mendoza. Sí. Era un arquero que se metió a la gente de Barcelona porque era un tipo que arriesgaba al físico pero así como tú más o menos cuando sales a cortar que pones todo lo mismo era Víctor Mendoza. ¿Cuánto tiempo estuviste con estas ocho fracturitas? Lo que jugó a mi favor fue que a los 15 días arrancó la pandemia entonces me dio tiempo de recuperarme tranquilo si no me hubiera perdido mucho más partidos de lo que me perdí yo me perdí cuatro partidos nada más perdí mucha sensibilidad aparte No te lo puedo creer Sí. Digo, tu familia nerviosa, Flor tus viejos Vivía algo horrible porque Flor estaba en España haciendo una capacitación de flamenco porque ella baila esa danza yo estaba solo acá mis viejos imagínate ver a tu hijo que se rompe la cara la sacan en ambulancia y que en la televisión no dicen nada no dicen nada con la cara partida en ocho pedazos bueno después se comunican conmigo yo lo llamo a mi viejo desde la ambulancia cuando reacciono para avisarle que estaba bien para que se queden tranquilos más que nada y después bueno la insistencia de mi viejo para querer venir yo no, no vengas para Guayaquil no vengas no, 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 no terminó no viniendo y después resulta que ese año él muere y yo después lo volví a ver recién internado operado del corazón a punto de morirse bueno después son eso las primeras cosas que se te cruzan en la cabeza ¿no? de por qué no lo dejé que venga pero yo no lo quería no quería que me viera así gracias a Dios no vino me hubiera agarrado la pandemia acá con todo lo que pasó con los psicopateados no, y en Guayaquil sí, en Guayaquil y él estaba psicopateado con la pandemia se sobreinformó todo el día pendiente por algo pasan las cosas y bueno sí, pero fue un momento triste para todas las familias acá está tu papá ¿cómo se llamaba tu papá? Oscar Oscar ¿cómo fue esta relación? porque a mí me encanta y creo que te lo he dicho en más de una oportunidad y y sobre todo yo siento una maravillosa empatía y conexión cuando me encuentro con hijos que aman tanto a sus padres a mí me pasa lo mismo que te pasa a vos cuando veo un hijo muy cercano al padre como que me da no sé si ternura pero como que lo quiero a ese chico obvio a mí me pasa eso a ver la mejor persona que conocí en mi vida siempre con nunca una palabra de más siempre escuchando obviamente uno cuando la persona no está siempre la endiosa y recuerda solo lo bueno después era un viejo cabrón que enojón porque yo salí calentón igual que él a mí no me gusta perder nada y lo aprendí de él cuando iba a jugar al tenis con él que se enojaba porque perdía contra los viejos pero una persona excepcional los valores bueno que trato de llevarlo como bandera increíble decías hace un momento que te tocó ir a verlo o sea que tu última etapa cercana físicamente tu papá ya ya estaba operado te cuento algo dos segundos que no se sabe que yo la noche previa un partido con Junior de Libertadores que a mí me hace un gol por tiro libre un arquero no sé si te acordás yo fui bastante criticado ese partido el arquero de Junior de Colombia me hace un gol por abajo de la barrera de tiro libre en Colombia no acá perdimos dos a uno y el otro gol me lo hace Borja que fue a River ahora la noche previa me llama mi vieja para decirme mi viejo voy a tener un infarto mi viejo estaba bien se estaba haciendo unos estudios que se tenía que operar de corazón pero era todo controlado se iba a entrar caminando a operar no hizo un infarto tuvo tres paros en una noche y imagínate como jugué yo ese partido a mí no tenía la cabeza en otra en otra dimensión y pasa ese partido después jugamos con Nacional de local y le pido a Augustos que me deje ir porque teníamos un fin de semana libre que a mi viejo lo iban a operar el corazón o lo estaban por operar o lo habían operado no recuerdo esa es la cancha eso en el Bellavista y me fui a verlo sí, yo había operado que fue triste verlo porque estaba recontra flaco mi viejo siempre fue una persona no sobrepeso pero siempre fue una corpulento mirá, también un arquero el gordo ahí estoy yo con él y y va todo bien de hecho cuando yo lo voy a ver que justo es para el día de mi cumpleaños que lo voy a joder pedí permiso por el tema de COVID no se podía lo veo 10 minutos y bueno y me vuelvo para Ecuador y le ponen el marcapaso era todo progresivo y era todo bueno y de un día para otro empeoró hizo otro paro más y quedó en coma inducido y ya a los 3, 4 días bueno, murió y volví a viajar a Argentina porque yo en una semana me fui dos veces fui que lo pude ver por suerte le pude dar la mano y hablamos dos segundos y después bueno ya voy a despedirlo después pasa lo del partido ese de Puerto Viejo ¿te acordás? ese partido en Puerto Viejo quiero que me cuentes un poquito antes de ir a la final con Liga que también es otro yo también creo que fue un quiebre para mí ese partido llevo a Guayaquil el sábado al mediodía y a la noche me llevan un doctor me llevan carro a Manta y el domingo a la mañana me levanto y me dice ¿estás para jugar? sí, juego le digo desde el lunes a la mañana no entrenaba con dos viajes de vuelta con la carga emocional de despedir a tu viejo de despedir al cajón de tu viejo o sea y bueno jugué y creo que tuve uno de los mejores partidos para no decirte el mejor pero quedamos con uno menos el primer tiempo yo creo que de verdad creo que atajaste siete pelotas de gol sí de adentro del área o sea yo no podía creer me pegó una pelota en la cara me acuerdo creo que de Insúa que después me volví a tener problemas en el tabique porque no puedo respirar creo que por ese pelotazo yo los últimos diez minutos quería llorar ya me salían las lágrimas ya no puede ser o sea nunca me pasó tener un partido así justo ahora va a pasar es mucha coincidencia ¿viste? y bueno obviamente terminó el partido y exploté estallé del llanto cuando llegó ese momento del partido con Liga de Quito porque a lo mejor yo puedo creer que con el partido en Porto Viejo quizás descubriste que tu viejo estaba ahí pero en el partido con Liga en la final del campeonato 100% al momento de los penales ¿tú no crees que tu viejo de verdad estaba ahí? 100% no sobre todo en los penales en... sí, sí no además del partido sino en cómo me sentía yo en la tranquilidad que yo tenía y en la postura que yo... o sea Bruno me dice vos antes de los penales te reías me dice en la ronda vos estabas con una mueca así o sea me hace burla Bruno me dice vos estabas con una mueca de sonrisa y estábamos todos pienso claro Busto que hablaba y decía que lo había soñado que era el momento para ganar ahí y yo estaba mirando así la nada y me reía sobre todo desde ahí lo pienso yo después los penales bueno sí yo fui convencido y no solamente ahí Andrés o sea también de todo lo que vino después semifinal de Libertadores jugué en Ascenso Argentina jugué 10 partidos en primera después jugué en la B en la tercera en la cuarta estuviste a punto de retirarte después estaba a punto de dejar se muere mi viejo y campeón atajando penales en un lugar donde el club no había ganado nunca semifinal de Libertadores capitán al año y medio dos mucha coincidencia entonces a mí opto por creer que está conmigo escuchemos ese momento que la verdad que tal vez a los hinchas de liga no les va a gustar para quienes estuvimos ahí en el estadio fue un tema tremendamente emotivo pero te puedo asegurar que te decía yo eso un ratito a los hinchas de liga probablemente no les gustará recordar pero te puedo asegurar que hasta los hinchas de liga tienen que haberse puesto de pie sobre todo al hincha de liga o a la persona común que le tocó perder a su viejo y se siente identificado por ese momento es algo de ley de vida esa foto es la que por ahí simboliza mi carrera por ahí claro el nombre de tu papi y como pusiste en este tweet el día que fueron campeones como diría mami debes andar inflado de orgullo cuánto te extraño gordo sueño todas las noches con nuestro brazo de reencuentro te amo la verdad que es un sueño recurrente reencontrarte con tu papá sí me ha costado muchísimo me ha costado muchísimo lo he visto de espalda y cuando lo voy a a hablar se fuma el sueño me despierto me pasó hace poquito de poder soñar con él cuando venía a mi familia que seguramente fue por eso porque lo iba a recibir a ellos y era en una reunión yo en la reunión sabía que él no estaba físicamente y aparecía atrás de una puerta y yo me despertaba me caí al piso llorando pero lo vi un segundo y me desperté llorando pero me cuesta muchísimo será porque no puedo soltar este es otro este es otro 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 posteo que que subiste el 18 de febrero del 2021 cuando fuiste elegido el mejor portero de la liga pro justamente por el campeonato del 2000 del 2020 es la primera vez que te ganabas un reconocimiento tan importante porque venías de ser incluso campeón con con el club si olvídate si obvio ese premio fue el el mejor jugador de la final y esa gala ah perdón el primero fue de la final tienes toda la razón el mejor jugador de la final y esta noche este este bueno ese es el el arquero menos batido ese plato que me entregó el monoviteri ese reconocimiento y después me dan el de mejor arquero hay otro posteo que tiene que ver con tus partidos profesionales que también me gustó muchísimo y es cuando llegaste a 200 juegos oficiales desde que arrancaste y que obviamente bueno ahora los estás cumpliendo en Barcelona la verdad que importantísimo 200 de los cuales 100 o más de 100 si más porque bueno esto fue el año pasado esto fue el año pasado hoy son 250 más o menos ya que llego si y ya justo del partido con el Mele que me entregaron esa camiseta ahí está que se ve ahí cumplí los 100 con Barcelona 100 partidos con esta camiseta que sean muchos más ¿cómo está el tema de tu contrato con Barcelona hablando de esto ¿cuánto? un año más diciembre de 2023 diciembre de 2023 diciembre de 2023 vamos a ver a ver si por ahora eso te iba a decir por ahora nada así por ahora tantísimo se quisieron de Rusia de México hubo soledos sí de Argentina también hubo ¿quién te querías de Argentina? nada ¿para qué lo voy a decir? bueno está bien no pasa nada igual tiene una cosa a menos que sea un gran gran contrato yo como amigo te diría piénsalo bien ir a ser arquero a Argentina Dios mío no solo de más por Argentina igual acá ojo que acá Barcelona es un sí pero me dices quieres ser arquero a menos que te llame River o Boca con un gran contrato pero la presión no eso me refiero a que lo que se vive en Barcelona es muy similar a lo que se vive en clubes grandes de allá a cuánto exigencias lo que demanda el club si tú lo dices debe ser yo la verdad que sí me parece a mí y sobre todo porque acá la gente ganaste 3 a 0 y por qué no ganaste 5 a 0 es así el club por lo menos fue lo que aprendí lo que me tocó vivir estos dos años y medio pero no te parece que allá se vive con más violencia allá sí porque además tocó vivir en Brown de Madrid que peleé el descenso un equipo recontra chico de la segunda categoría y nos pinchaban las ruedas de los autos equipo que por decirte acá un equipo de no sé barrial quizás allá sí se vive de otra manera Javier dame un segundito ahora porque quiero darle la bienvenida a la nueva Heineken 0-0 una cerveza premium pero sin alcohol para disfrutarla en un momento nuevos no solamente después de entrenar a la hora de lunch en la oficina o incluso si te toca manejar porque no tiene absolutamente ni un solo grado alcohólico así que le damos la bienvenida a la nueva Heineken 0-0 y nosotros nos vamos a una pausa cuando volvamos les vamos a mostrar una sorpresa que le hizo Javier Burray a una hincha de Barcelona que no lo van a poder creer ya venimos hay que buscar para encontrar hay que encontrar para seguir hay que encontrar para seguir último bloque del buscador en red y la verdad que dan ganas de hacer una segunda parte para seguir conversando de fútbol con Javier Burray el arquero capitán y referente de este Barcelona Sporting Club finalista ya increíble están ahí a 180 minutos de volver a ser campeones ojalá que en estos 11 partidos que quedan no necesiten si podamos evitar esa final es correcto oye ya hace un rato cuando hablabas quiero mostrarte esto que también van a encontrar en el buscador sobre todo cuando entran en Youtube y es la Copa Libertadores 2021 y un resumen que te hicieron de grandes atajadas que que significó para ustedes tener una semifinal copera sobre todo enfrentando a los rivales que enfrentaron impensado por lo que es hoy sobre todo del fútbol brasileño que lo que es los presupuestos los equipos que conforman y bueno haber vencido a Fluminense en cuarto de final haber estado a la altura con Flamengo increíble increíble la verdad que una Copa Libertadores es inolvidable hay una dinámica que queremos proponerte Javier y que tiene que ver con mostrarte algunas imágenes que las pueden encontrar en Google de gente de fútbol para que me digas una frase dale este señor y en Argentina es religión ¿célico? un entrenador que se hace cercano desde el humano medio paternal bueno esperamos que que logremos cosas importantes Oliver Kahn Oliver Kahn no no era de mis predilectos cuando era chico Matías Ollola no uno de los pocos amigos que me ha dado el fútbol y un un el mejor líder que he tenido como compañero sin duda si te pongo una así al barquero las manos abiertas ¿cuántos amigos te ha dado el fútbol? ¿los llenas acá o no? si los lleno si los lleno ok está bien hay amigos 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 que los vínculos que van a perdurar después del fútbol es correcto si los lleno Manuel Neuer un adelantado sin duda literal fue adelantado claro además un adelantado porque empezó a hacer cosas en un puesto que no eran normales si dicen que parte de lo que tú haces esto de no sé del buen uso de los pies de la chique con todo el cuerpo es la escuela alemana digamos eso y yo lo adopté más que de mirándolos pero también del futsal viste que se llama caída baja en futsal el achique ese en futsal el arco es mucho más chico entonces el alquero va abajo y abre las piernas y así tapas con mayor volumen exacto tapas la mayor cantidad de radio posible otra foto más Gustavo Alfaro Gustavo fue quien me subió a primera en Arsenal ¿qué edad tenías tú? 18 y estuve con él cuatro años en el plantel sin poder debutar nunca jugaste un partido con él en Arsenal no jugué yo tuve siete años en el club y no pude jugar que en su momento me dijo mira Javi tenés que buscarte para definirte dentro del fútbol qué es lo que querés qué es lo que el fútbol quiere para vos y qué es lo que vos querés para el fútbol básicamente lo que me decía era anda a hacer tus armas y pelate el lomo ensuciate de barro y anda a jugar al atajar necesitaba jugar exacto sí buscar espacios hablando de adelantados para muchos este hombre fue uno de los primeros bueno en Argentina lo tuvieron al loco Gatti sí pero el mundo conoció más al loco René Guita sí pero de ese estilo Gatti excéntrico también color hinche ¿te animarías a utilizar un buzo así o tirar un escorpión? el escorpión no el escorpión no pero el buzo sí el buzo sí obvio pero el escorpión no ¿y los rizos? ¿cómo se dicen? los rulos así? no porque no me quieres en mucho el pelo Fabián Bustos Fabián desde lo profesional un técnico muy muy detallista conoce como pocos el fútbol ecuatoriano y desde el humano se ha comportado conmigo 11 puntos con lo de mi viejo y es el mejor recuerdo que te puedo brindar más allá de que después salimos campeones y todo lo que pasó después desde el humano que es lo más importante de esto se ha comportado conmigo muy bien y la última foto Lionel Andrés Messi mejor de todos sí sin duda ¿lo conoces? no callate que el último partido con Ecuador acá Ecuador Argentina Mati es amigo de Aymar de Pablo del payaso del pueblo de él y habló con Pablo para poder saludarlo a Leo y bajamos fuimos con Mati los nenes de Mati ilusionados los cuatro como cuatro nenes de la edad de los hijos de Mati y hubo un problema con la policía y nos terminamos peleando con los de seguridad Aymar nos vino a buscar a nosotros se terminó peleando Aymar con los de seguridad bueno subimos de vuelta a la suite y cuando subimos me dijo Mati estoy acá con Leo ¿dónde estás? no te puedo creer no queríamos morir una de las últimas bueno ¿a quién dice? capaz que no no seguramente seguramente lo pueden volver a ver hablando de sorpresas y conocer y esto es lo lindo mira Burray le gustaría conocer a Messi lo cierto es que esta hincha quería conocerlo a Burray me emocionó mucho el día que ganamos la copa me dicen que tú eres fan sí lo tengo en mi celular a ver cómo es la foto ah pero no soy yo es de antografía ¿cómo estás? ¿cómo cómo cómo vives este tema de ah pero un poco de comodidad pero lindo poder dar una alegría a la gente todavía a veces no caigo viste de poder estar en ese papel tremendo Johnny increíble que sientes que la gente te quiera tanto más allá de la idolatría porque es un término medio no sí idolatría como dijiste antes ese film sí pero lo que digo es el cariño esa admiración respeto y amor que hay por ti de gente que te conoce a través de un vínculo tan cercano como puede ser un club está bueno que me hayas agarrado grande desde el lado de la madurez y de no creerte de nada y valorar aunque de chico hubiese sido bueno también que te arrancó y de chico hubiera sido lo que hubiera pasado por otro aspecto claro sí pero hay que ver cómo te funciona en la cabeza cómo lo afrontamos desde lo mental y cómo estás preparado desde ahí las cosas se dieron porque se tenían que dar así así que me he agradecido si le tuvieses que decir algo ahí saludaste no sé a 3, 4, 5 hinchas pero si tuvieses que mandarle un mensaje a esos millones porque Barcelona tiene millones de hinchas que te quieren te admiran y que te siguen al igual que a tus compañeros ¿qué les dirías? primero agradecidos en nombre de mis compañeros y sabemos el club que representamos y las veces que no nos toca hacerlo bien intentamos hacerlo mejor sabemos el escudo que defendemos y la grandeza del club y en lo personal nada a veces lo siento hasta no me siento hasta merecedor de tanto cariño realmente ¿te podemos hacer un pequeño test de ecuatorianidad a Javier Burray? ok tu comida típica favorita en la sierra el locro de papa buenísimo y en la costa el ceviche el ceviche buenísimo ¿de camarón o pescado? no de camarón de camarón ¿salza roja o salsa? estoy enemistado con el cilantro un poco estoy enemistado y le ponen a todo acá así que tengo que decir que soy alérgico para que por lo menos lo pongan ¿el lugar favorito de Ecuador? ¿el que más te gusta turísticamente hablando? no me vas a decir el estadio monumental por eso le digo turísticamente no, no la playa la playa sí, me gustó mucho la playa eres de irte así, hermano bueno no siempre pero aparte de jugar los fines de semana pero cuando tienen espacio sí, cuando podemos vamos sí Cuenca me gustó mucho precioso me gustó mucho Cuenca me gustó cuando estuve en Ambato iba a baños de vez en cuando me gustaba baños también Quito me parece una ciudad muy linda oye una expresión ecuatoriana que tuvieses que se pueda decir para no tener que no, no lo puedo decir lo iba a decir pero no lo puedo decir ¿con qué letra empieza? no ah, dice que lo digas que le ponemos el pip no, la que abre bien con el CHCH está bueno está bueno y después la otra la que con B corta que lo usan todo el tiempo viste que en Argentina en Argentina es insulto y acá es algo como el boludo nuestro claro prácticamente viste y el Yapue y el Yapue 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 el Yapue ¿escuchas música? ¿hay algún artista? sí, escucho mucho rock argentino escucho mucho Soda ah, te gusta Soda sí escucho mucho Cerati Versuit Los Piojos Los Redondos pero Cerati escucho mucho Spinetta Chaco Spinetta ¿y alguna barra favorita de Barcelona que te guste? ¿Canción? sí, o sea no sé la que más te para o sea cuando te imaginas saliendo al estadio no, siempre de día viviré ah, ok de día viviré ah, esa cuando con el Monumental lleno cantando esa es espectacular además es una canción querés subirte y cantar es una canción de Nino Bravo claro antes de despedirnos quiero plantearte dos retos el primero a ver si jugamos un ratito Futbolín que es lo que ustedes llaman el Metegol exactamente el Metegol y a ver a ver cómo a ver cómo te va vale el molinete no, nosotros decimos no, no vale el remolino le decimos nosotros no vale el remolino vamos a ver quién gana ¿te parece? sí, dale vamos, dale den chance vamos a ver dejaste el azul no sé si se escuchó lo que me dijo agarro el rojo el azul no en otras palabras sí, exacto meto barquero loco ah, mira esto parece no, parece un Boca independiente y acá en Ecuador no te podría decir ¿no vale el remolino? acá podría ser Gualaseo con el Cuenca más o menos no, no vale el remolino ¿cuántos goles? ¿uno? no puede ser no, pues un gol no vale un gol es poco pero pero oye esto es el colmo porque es el único es el único futbolín que conozco que no tiene arquero o sea, estoy jugando un futbolín con un arquero ah, ok dicen que lo trajeron así para que está jeburray sí, autogol no, un no, fue autogol no, no, tres goles tres goles vamos a tres tres goles dos a cero no puede pido bar en serio último go dos a cero mirá como saca para él no, no puedo creer no no, pero en serio no algo está mal tres a cero ah, pará ¿querés que me ha dado? no, no, está bien en serio por favor pido bar pido bar en serio voy a pedir bar ahora sí vamos a cerrar el programa con la pregunta que le hago a todos los invitados la verdad que estoy seguro que que tu carrera deportiva y tu vida tiene todavía muchos partidos por delante en el fútbol ni hablar espero verte en un mundial con el buzo de Ecuador de verdad espero que eso llegue en algún momento y que tu vida te siga entregando momentos alegres con tu familia con tus hermanas con Flor obviamente con tu mami pero haciendo este recorrido que hemos hecho hoy y poniendo justamente a Javier Burray en Google y mira todas todas las imágenes que salen te pregunto que ves cuando te ves progreso con esfuerzo mucho mucho esfuerzo muchísimo y eso que aparece en las últimas fotos porque si aparecerían fotos de las de hace 3, 4 años atrás 5, 6 sería impensado estar donde estoy hoy y está bueno porque me hace me hace agradecer continuamente me hace valorar y me hace ir por más y es el motor que hoy junto a mi viejo me llevan a seguir autosuperándome o exigiéndome para ser mejor y no conformarme con un techo Javi gracias por haber venido un placer un aplauso por favor para Javier Burray que ha estado con nosotros aquí en el buscador en red y a ustedes los invitamos para que el próximo sábado a las 9 de la noche nos acompañen porque tenemos otro programa espectacular y un invitado que no se lo van a poder creer nos encontramos aquí en Telamazonas chau chau gracias Javi bueno que pasaste ¿sale bien? todo brutal vale